Hanna, tú no te puedes casar con este hombre. Pero papá, por favor, Juan me ama y él está riendo un nuevo Sonata 2015 con una garantía powertrain de 6.000 millas para mí de Hyundai of Long Island City. Pero eso es un carro muy nuevo, es un carro lujoso, debe de valer mucho dinero. No, yo intercambié las llaves de mi auto viejo por las llaves de un Hyundai nuevo y solo por 99 dólares al mes. ¿99 dólares al mes? Sí, papá, 99 dólares al mes en Hyundai of Long Island City.